Una delegación de las Naciones Unidas llegó a Nagorno-Karabakh este domingo, mientras que el fiscal general de Azerbaiyán emitía una orden de arresto contra el exlíder del enclave, Arayik Harutinyan. De los 120.000 habitantes del enclave, más de 100.000 se han desplazado a Armenia, alrededor del 83% de la población. La misión de la ONU es la primera de la organización en llegar a la región desde hace tres décadas. Un portavoz de los servicios de emergencia de Nagorno-Karabakh afirmó que los representantes de la ONU habían llegado demasiado tarde. La OMS desplegó equipos médicos de emergencia en Ereván para atender a las víctimas de quemaduras. Mientras tanto, en Francia, miles de personas se reunieron en Marsella para apoyar a los armenios que huyen de Nagorno-Karabakh. Los manifestantes reclamaban una actuación más enérgica por parte de la comunidad internacional. Gracias. 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 Gracias.